Hola amiguitos, vengan a ayudarnos a un nuevo video, hoy vamos a hacer, a aprender un poco de los colores. Bueno, vamos a empezar. Ok, ¿de qué color es este? ¡Azul cielo! Ok, ¿de qué color es este? ¡Lorado! Ok, ¿de qué color es este? ¡Rojo! ¿De qué color es este? ¡Azul red! Ok, ¿de qué color es este? ¡Amarillo! ¿De qué color es este? ¡Losita! Ok, ahora va a ser mi interior. Se los voy a brincar a ver. ¡Una, ¿de qué color es este? ¡Rojo! ¡Calco! ¿De qué color es este? ¡Rojo! ¿De qué color es este? ¡Azul cielo! ¿De qué color es este? ¡Dorado! ¿De qué color es este? ¡Amarillo! ¿De qué color es este? ¡Rosita! ¿De qué color es este? ¡Azul red! ¿De qué color es este? ¡Rojo!